Hola, mucho gusto. Les saluda su amigo Mario Medrano de Acción 10, invitándonos a sumarse a esta campaña que impulsa Casa Alianza. Debemos garantizar que estos más de 100 adolescentes y niños que han atravesado situaciones difíciles vuelvan a la escuela. La decisión es suya. Colabore con las cuentas que aparecen a continuación.